Antes de empezar, para descargarlo necesitas un ordenador y vas a esta página. Lo dejaré en la descripción. Le das a descargar y te dirá que no lo ejecutes, pero tú dale a guardar y cuando lo abras, te dirá otra vez que no lo ejecutes, pero le das a más información y le das a ejecutar de todos modos. Luego lo descargas y listo para jugar. Sin más dilaciones, comencemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!